Hey, analizando con el peje, que lo que es mi gente, bueno mi gente, hoy vengo sin sentimiento, hoy vengo al grano, hoy vengo al grano, hoy vengo a responderle a supuestos enganchados o aspiradores, a comunicadores, a pagineros, hoy yo voy a mencionar un tro de rap a su madre, tú me entiendes que han vivido todo su tiempo en tratar de bloquear lo que en verdad están trabajando, vamos a comenzar contigo, Smoke, Smoke, tú eres la rata más grande de aquí, la rata más grande del norte eres tú, Smoke, yo no sé cómo la gente puede, puede, puede escuchar a una persona que duerme en un mueble, una persona que tiene casi 50 años y no ha logrado nada en su maldita vida, Smoke, tú no eres nadie mi hermano, a usted no lo copia nadie, usted no tiene conexiones, tú eres una persona que tiene una página y eres fanático, tú, los artistas que tú subes en tu página no son manito, tú, Smoke, real, te monto la pura, tú eres un viejo que deberías retirarte, tú, tú estás en Nueva York como la rata tan, tú ves como la rata tan en Nueva York por todos los lados, desde las cuatro patas, así estás tú, Smoke, ¿me entiendes? tú eres una ratita igual que eso, vamos a hablar contigo también, eh, eh, ángel, ángel récord, manito, viste como tú te pusiste a hablar mierda y de todo, ve cómo se desaparece una persona, anda está tú ángel que no te veo, no te siento, qué pasó con tu movimiento de mierda, ese movimiento de Providence que no van para ningún lado ninguno, dime, ángel, tú lo que tienes que mejor, ángel, eh, eh, ponerte mejor a rebajar, manito, todo ese colesterol, toda esa gordura, un muchacho joven, mi hermano, con como con veintipico de años, ponte pa' tu numerito pa' que tu mujer no te bote, manito, que en eso es lo que tú tienes que estar, pero no te, no, no, mi hermano, tú no estás a mi nivel, mira cómo tú estás, pagadísimo, por hacerle coro, atrapa al mundo, un tipo que entró al movimiento, cómo entró ese mamá huevo, como fanático, me mamaba mucho el huevo, ahí está la prueba, déjame mencionarte también, déjame mencionarte, una persona también que tiene más de 10 años en el movimiento, se llama Flor RD, un tipo, un viejo, que yo siendo tú Flor RD, me entiendes, sigue en tu construcción Flor RD, sigue en tu Google, cuando tú puedas hacer tu Google, tú lo haces Flor RD, a ti no te necesitamos en este movimiento, mi hermano, usted no es nadie, porque cuando los tigres están trabajando, de verdad, tú no los subes, tú estás ahí, es como para joder, tú me estás entendiendo, tú estás ahí, es como para joder, tú no estás ahí como para, 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 como para meter mano, no, tú vienes siendo otro, un viejo ya, tú eres, tú eres otro viejo, tú eres de la liga de smog, mi hermano, qué te puedo decir, mi hermano, aquí, aquí, yo le voy a hablar claro a todo el mundo, en el norte, aquí, las páginas oficiales, y los medios oficiales, yo te los voy a mencionar, Pelando y Rapeando, si usted no pasó por Pelando y Rapeando en Nueva York, nadie lo va a ver, esas son las páginas que son, Pelando y Rapeando, la suprema, tú me entiendes, el PGTV, la lata TV, yo lo tengo, lo estoy mirando, lo tengo, tú sabes, en brecheo, que él es como que, pero él está bien, tú me entiendes, ahora, póngase usted de la pila, hay otro que no se puede quedar, All Star, ese tipo está en el movimiento para dañarlo, loco, esto es mamagüevo, realmente, loco, Hostal, déjate de hueler, loco, que lo tuyo es el perico, ahí recortando dos manos, quédate en tu barbería, mi loco, que ustedes ninguno suman, ustedes no cuentan en el movimiento, ustedes están para joder lo que en verdad están trabajando, porque, Lito, te voy a mencionar, mi hermano, usted es mío y toda la vaina y los respetos, pero, ¿por qué ustedes no suben ninguno alito?, porque ustedes viven de eso, siempre, del maldito bloqueo, el maldita demagogia neoyorquina, la adema neoyorquina, siempre lo he dicho, va a ser mamagüevo, en Nueva York hay una adema interna, ¿me entiendes?, y son los tigres viejos, los que están ahí, dos tigres que tienen una página, porque integran a todo el mundo, les da acceso a opinar, ahora todo el mundo es comunicador, todo el mundo es paginero, pero lo que son, ya yo te lo mencioné, pelando y rapeando, la suprema, y el PGTV, aquí en el norte no hay más nadie, te lo está diciendo el PG, llévense de mí, yo no estoy hablando mierda, la gente sabe, los otros no son nadie, ustedes entran a la página de ellos, ustedes no van a ver a nadie, su gente, es un maldito bloqueo, siempre, una maldita dema, Capuchino tiró un tema durísimo, Lito tiró otro durísimo, ¿quién lo está apoyando?, el PEU, ustedes no apoyan, apoyen los altistas que son, los altistas certificados, cada vez que ha mangado, tira un maldito proyecto, un bendito proyecto, ustedes vienen con su maldita demagogia, y aquí nosotros estamos trabajando, y ustedes, ¿qué están haciendo?, ¿qué ustedes aportan?, ustedes no aportan nada, con su vaina de gantería y su mierda, que no son nadie, ustedes no van a cenar, valse mamagüevo, ustedes no pelean, ustedes no tienen ni casa, ¿no ves Smoke?, que vive en un estudio, cabrón, ese pendejo vive en un estudio, y ustedes dicen, coño, Smoke en la vaina, Smoke me mama el huevo a mí, 300 veces, ¿tú me entiendes?, el carro de Smoke, cada vez que se monte en el carro de Smoke, cada vez que Smoke se monte en su carro, ¿verdad?, el techo del carro, le pegan el drelo, los drelo, le pegan con el techo, que se está desmantelando todo, óyeme, no me hagan hablar, que voy a subir el vehículo, que ande Smoke, para que ustedes vean, que yo no hablo mierda, un tipo que duerme en el estudio, tengo video y de todo él, duerme en el estudio, esos son los tigres que ustedes siguen, no me hablen de eso, ustedes van a ver lo que es, en las páginas que son, pelando y rapeando, el PGTV y la Suprema, la lata, está en observación, especie urbana, mío, y a los foques, del norte, mío, no me hable de más de gente, y están a tiempo, y están a tiempo, oyeron, están a tiempo, de querer que uno, ¿tú entiendes?, porque ustedes no caben en esta liga, nosotros somos liga grande, liga de mayores, balse mamagüevo, ¿ustedes creen que yo lo mencionaba?, bueno, rapa a su madre, lo mencioné, díganme, ustedes no hacen nada, el movimiento lo llevo yo, ¿me entiendes?, el tol que quiera ver, qué está pasando en el norte, entra en el PGTV, ustedes no están haciendo nada, bueno, rapa a su madre, ustedes lo que están bloqueando la vuelta, ¿me entiendes?, siempre un maldito bloqueo, siempre una vaina, pam, pam, ya yo la mencioné, quédense mirando, ¿por qué esos tigres no suben a Alito?, ¿por qué no suben a Cacupuchino?, ¿por qué no suben a Lugaja?, a todos esos tigres, mi hermano, son unos bloqueadores que hay, ya yo te lo mencioné, los bloqueadores, pero ya sabemos, que yo los mencioné, ustedes no son nadie, y más nunca lo menciono, bueno, rapa a su madre, todo, bueno, rapa a su madre, fíj Gracias.